Castián Piñera, Echenique. Queridos compatriotas, en los últimos meses, Chile y los chilenos, hemos vivido tiempos muy difíciles, debido a muchos eventos y fenómenos. Hemos sido golpeados por una dura y extensa sequía, que aún no nos da tregua. Hemos sido afectados por el estallido de violencia y las legítimas demandas sociales que se generaron a partir del 18 de octubre. Hemos sido golpeados por la peor amenaza sanitaria de los últimos 100 años, representada por la pandemia del coronavirus. Y también estamos siendo afectados por lo que se presagia. Será la peor recesión de la economía mundial desde la gran crisis del siglo pasado. Para enfrentar con éxito todos estos desafíos y adversidades, necesitamos más que nunca un país unido y firme. Un país con una visión, una estrategia y un plan de acción, claro y compartido, basado en el conocimiento científico, en la asesoría de los expertos, en la realidad de Chile, en la fortaleza de nuestras instituciones y en la conducción del gobierno. Es muy importante que esta visión, estrategia y plan de acción sean conocidos por todos los chilenos, para que todos puedan aportar y ser parte de un mismo camino, de una misma misión. Chilenas y chilenos, hoy quiero dirigirme a todos ustedes para compartir los fundamentos de las acciones que el gobierno está tomando para enfrentar la pandemia del coronavirus y también para enfrentar la amenaza de la recesión mundial y su consiguiente crisis económica y social. Con respecto al coronavirus, el primer caso públicamente conocido ocurrió en China el 31 de diciembre del año pasado. En Chile nos empezamos a preparar desde los primeros días de enero, formando un equipo de trabajo con el Ministerio de Salud, para preparar un plan de acción y una estrategia que proteja con la mayor eficacia posible la salud y la vida de todos los chilenos. Este plan de acción se estructuró por etapas y nos llevó tempranamente a decretar alerta sanitaria, a fortalecer nuestro sistema de salud, aumentando el personal, el número de camas, adquiriendo tecnología y equipamientos necesarios, capacitando a los funcionarios y dotándolos de los elementos de protección necesarios. Ese plan también nos llevó a proteger nuestras fronteras, a preparar y realizar las primeras pruebas de contagio a través de los test PCR, a suspender las clases presenciales y anticipar las vacaciones escolares, a decretar estado de catástrofe y toque de queda en todo el país, a establecer aduanas y cordones sanitarios en muchas comunas y regiones de nuestro país, a decretar cuarentenas sanitarias selectivas y dinámicas, a cerrar nuestras fronteras terrestres, aéreas y marítimas, todo con un solo norte, proteger la salud y la vida de todos los chilenos. Cada una de estas medidas se han tomado de acuerdo a una planificación previa, en base a la mejor evidencia científica y al mejor consejo y asesoría de nuestros expertos y en el momento en que han sido necesarias. ¿Dónde estamos hoy? Desde el 3 de marzo hasta hoy tenemos 10.088 casos de contagios comprobados, de los cuales 4.338 ya se han recuperado y 113, lamentablemente, han fallecido. Expreso a sus familias mi más profunda solidaridad y condolencias. Esto significa que hoy tenemos 5.617 enfermos activos. Pero además de la situación de hoy, es importante analizar las tendencias y los fundamentos de nuestras decisiones. El número de enfermos totales activos, representados por las barras azules en su pantalla, aumenta todos los días con las nuevas personas que se contagian y disminuye todos los días con las nuevas personas que se recuperan. Como se ve en la figura, el número de nuevos recuperados, la línea verde en su televisor, se está acercando rápidamente al número de nuevos contagiados, la línea roja en su pantalla. ¿Qué significa esto? Como lo muestran las barras azules, esto significa que el número total de enfermos activos está tendiendo a estabilizarse. Y estimamos, como lo hemos dicho siempre, que a fines de abril o comienzos de mayo alcanzará su PIC o máximo número de pacientes contagiados activos. Y luego, deberá empezar a decrecer hasta completar su ciclo en 12 semanas hacia comienzos del mes de junio. ¿Significa esto que la pandemia está cerca de terminar? Definitivamente no. Esta es una enfermedad nueva, la cual es muy poco conocida y aún está siendo intensamente investigada en el mundo entero. Por eso, no debemos caer en ningún tipo de triunfalismos. No debemos bajar nuestros brazos. No debemos caer en falsas seguridades. Todo lo contrario. Tenemos que permanecer muy alertas. Tenemos que actuar con mucha prudencia y responsabilidad. Y respetar siempre y estrictamente las protecciones sanitarias que establece la autoridad. La pandemia del coronavirus probablemente estará con nosotros hasta que se descubra una vacuna eficaz y masiva, lo cual podría tomar hasta dos años. En el intertanto, el virus puede tener rebrotes y reapariciones, como ya ha ocurrido en algunos países asiáticos que van adelante en la curva de avance de esta enfermedad. Nuestro país y nuestras vidas no volverán a la antigua normalidad por mucho tiempo. Tendremos que aprender a vivir en una nueva normalidad, en que el coronavirus estará entre nosotros por un largo periodo de tiempo y en que debemos saber compatibilizar la necesaria protección de nuestra salud con las otras exigencias y necesidades de nuestras vidas. Queridos compatriotas, hoy quiero compartir con ustedes una palabra de tranquilidad respecto a la disponibilidad de respiradores mecánicos, porque sabemos que son vitales para la atención médica de los pacientes más graves del coronavirus. Y sabemos que ha despertado muchos temores e incertidumbres en los chilenos. Como muestra el gráfico en pantalla que monitoreamos día a día, hoy tenemos 745 pacientes con respiradores mecánicos por enfermedades distintas al COVID-19 y 312 pacientes con respiradores mecánicos por coronavirus. Tenemos también 570 respiradores mecánicos disponibles para poder atender las necesidades de quienes lo necesiten en todos los establecimientos de salud habilitados y en todas las regiones de Chile. Además, con las medidas que ya hemos tomado, el número de ventiladores mecánicos disponibles seguirá aumentando. Con esta realidad y gracias a la colaboración de todos los chilenos, al aporte de la ciencia y los expertos y al temprano trabajo de nuestro gobierno, hoy puedo dar a todos mis compatriotas la tranquilidad que hemos trabajado muy duro para que todos los enfermos tengan tratamiento médico, tengan cama de hospital, tengan cama de tratamiento intensivo y tengan ventiladores mecánicos cuando su condición de salud así lo haga necesario. Pero el coronavirus no es la única amenaza que tenemos que enfrentar hoy en día. Sabemos que el Fondo Monetario Internacional, la OECD y casi todos los analistas del mundo y de Chile están anticipando que este año la economía mundial tendrá su peor recesión desde la gran crisis del año 1929, lo que afectará duramente las economías de grandes países como Estados Unidos, Europa, China y también las economías de América Latina y de nuestro país. Esta profunda recesión desgraciadamente se traducirá en pérdidas de empleos, reducción de ingresos, quiebras de empresas, caídas de productos y muchos otros males lo que afectará a todos los chilenos pero muy especialmente a la clase media y a los sectores más vulnerables de nuestro país. sabemos que estas situaciones producen mucho dolor y mucho sufrimiento y afectan también la salud y la vida de todos los ciudadanos y muchas veces obstruyendo o dificultando sus sueños y sus planes de vida. Por eso es tan importante prepararnos ahora para enfrentar bien esta recesión. No existe ninguna contradicción entre proteger la salud y la vida de las personas y proteger sus empleos, sus ingresos, y su calidad de vida pues estos últimos también afectan la salud y la vida de nuestros compatriotas. Para ayudar a los chilenos y aliviar las consecuencias de la violencia que se desató después del 18 de octubre, la pandemia del coronavirus y la recesión mundial, nuestro gobierno con el apoyo del Congreso, la sociedad civil y la inmensa mayoría de los chilenos ha tomado un conjunto de medidas entre las cuales destaca mejora de las pensiones del Pilar Solidario, establecimiento del ingreso mínimo garantizado, reducción o estabilización de los precios de servicios básicos y postergación de sus pagos, fortalecimiento del seguro de desempleo, pago del bono COVID-19, protección a los trabajadores que tengan jornadas suspendidas o reducidas y también proveer capital de trabajo para las micro, pequeñas y medianas empresas para que puedan enfrentar y superar esta crisis. Esta semana anunciaremos dos medidas adicionales, la primera para proteger a las familias y trabajadores informales y vulnerables y la segunda para proteger a los trabajadores que emiten boletas de honorario. Sin embargo, nada de esto será suficiente si no nos preparamos desde ya para vivir y trabajar en esta nueva normalidad. Por estas razones, al igual como lo hacen hoy día los trabajadores de la salud, del transporte público, los carabineros, nuestras fuerzas armadas, los bomberos, los trabajadores de servicios básicos como electricidad, agua y telecomunicaciones, los trabajadores agrícolas y del comercio, los recolectores de basura y millones y millones de trabajadores chilenos, le hemos pedido a los servidores públicos de la administración del Estado que se reincorporen progresivamente a sus lugares de trabajo porque son esenciales para cuidar a nuestros niños, proteger a nuestros adultos mayores, ayudar a los que viven con una discapacidad, proteger a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, aliviar la vida de los que viven en la pobreza, en campamentos o en situación de calle, facilitar la marcha de las micro, pequeñas y medianas empresas y en general contribuir a mejorar la vida de todos los que necesitan del Estado, los que necesitan de los servicios públicos y que son la inmensa mayoría de los chilenos. Este retorno al trabajo será gradual y va a excluir, por tanto, no le estamos pidiendo que se reincorporen a los trabajadores vulnerables como los adultos mayores, los enfermos crónicos, las mujeres embarazadas, funcionarios cuyo trabajo por su naturaleza permita el teletrabajo y otros trabajadores que así lo requieren. Al igual como hoy día protegemos a los funcionarios públicos que están asistiendo a sus lugares de trabajo, la reincorporación de los que lo están haciendo a distancia se hará cumpliendo estrictamente con todos los protocolos sanitarios de seguridad que ha establecido la autoridad sanitaria como el distanciamiento social, el uso de mascarillas obligatorio en lugares cerrados con más de 10 personas, la disponibilidad de lavamanos, alcohol, gel, toma de temperatura y todo lo que sea necesario para proteger la salud y la vida de los funcionarios públicos. Para seguir avanzando en estas materias quiero anunciar que pronto enviaremos al Congreso un proyecto de ley que regula el teletrabajo en el sector público. Además, hemos preparado estrictos protocolos de salud que deberán aplicarse para proteger la salud y la vida de los trabajadores del sector privado que gradualmente vayan reincorporándose a sus trabajos presenciales. Ahora, quiero dirigirme a los estudiantes, a los profesores, a los padres y apoderados. Hace más de un mes suspendimos las clases en el sistema escolar chileno y anticipamos las vacaciones de invierno. Durante este período el Ministerio de Educación elaboró una plataforma educativa virtual llamada Aprendo en Línea y muchas instituciones de la sociedad civil han colaborado para facilitar esta educación a distancia. Sin embargo, todos sabemos que la educación virtual no reemplaza ni es equivalente a la educación presencial en la sala de clases y todos sabemos que los compañeros, los amigos, los profesores, la sala de clases, los recreos son parte esencial y enriquecen la vida de los estudiantes. Por eso, en conjunto con los Ministerios de Educación y Salud hemos elaborado un plan gradual de vuelta a clases que, por supuesto, incluye todas las protecciones y medidas sanitarias para los estudiantes, profesores, personal educativo, padres y apoderados y también considera importantes aspectos pedagógicos y laborales que están involucrados. La fecha originalmente programada para la vuelta a clases era el lunes 27 de abril. Hoy anuncio que esta fecha será postergada y que el plan de vuelta a clases que será muy pronto dado a conocer se empezará a aplicar en forma gradual y con las protecciones sanitarias que corresponden a partir del mes de mayo. En estas materias hemos estado en contacto y siguiendo muy de cerca la opinión de nuestros expertos y los ejemplos de otros países y también las recomendaciones de organismos especializados. Estamos muy conscientes de la importancia de tener una buena coordinación entre los planes de vuelta al trabajo y los planes de vuelta a las escuelas. Chilenos y chilenos de esta forma de manera gradual responsable privilegiando siempre la protección de la salud y la vida todos los chilenos nos estamos preparando al igual que muchos otros países en el mundo para vivir esta nueva normalidad en que deberemos vivir con el coronavirus entre nosotros por un periodo que puede extenderse hasta dos años durante el cual tendremos que compatibilizar la protección de nuestra salud con el trabajo y las otras necesidades de nuestras vidas y también nos estamos preparando para enfrentar la peor recesión económica mundial de los últimos 90 años para proteger además de la salud los empleos de los trabajadores los ingresos de las familias la sobrevivencia de las micro pequeñas y medianas empresas y la calidad de vida de todos nuestros compatriotas quiero reiterar nuestra profunda convicción que no existe ninguna contradicción sino que hay una complementariedad entre proteger la salud y proteger los trabajos y los ingresos en el fondo son dos caras de la misma medalla queridos compatriotas estos son probablemente los tiempos más difíciles que ha debido enfrentar en nuestro país en muchas décadas y en tiempos difíciles no hay soluciones fáciles pero en tiempos difíciles si hay responsabilidades grandes que tenemos que asumir y que la historia juzgará entendemos los temores los sufrimientos las angustias que esta pandemia del coronavirus y la amenaza de esta recesión provocan en tantas familias chilenas por eso hoy he querido compartir con ustedes una vez más la verdad de nuestra situación y los fundamentos de nuestras decisiones desde el 18 de octubre del año pasado no hemos tenido un solo día de descanso y hemos debido tomar muchas decisiones difíciles lo más fácil habría sido hacer solo lo que era simple lo que era popular pero muchas veces las decisiones correctas son difíciles y son impopulares y como presidente de todos los chilenos siempre privilegiaré el interés superior y permanente de todos mis compatriotas quiero expresar mi más profunda solidaridad con las familias de las personas que han perdido sus vidas y con aquellos que han sufrido los efectos de esta pandemia nuestros pensamientos y nuestras oraciones están con ustedes quiero expresar también mi profunda gratitud con todos esos héroes anónimos que han estado dispuestos a poner en riesgo su propia salud y sus propias vidas por proteger nuestra salud y nuestras vidas esa es la más sensible y noble expresión de amor por su país y por sus compatriotas hago un llamado a todos los chilenos a inspirarnos en ellos y a seguir su ejemplo quiero expresar también el profundo orgullo que siento por Chile y por los chilenos por la grandeza y solidaridad con que han enfrentado esta pandemia y quiero terminar estas palabras con un mensaje de fe y de optimismo unidos y firmes vamos a superar esta pandemia y esta recesión unidos y firmes vamos a poder cumplir con nuestros sueños y nuestros proyectos de vida unidos y firmes vamos a poder encontrar el camino de la felicidad junto a nuestros seres queridos que Dios bendiga a Chile que Dios bendiga a todos los chilenos muchas gracias y muy buenas noches gracias gracias Gracias.